Durante el 2019, un total de 13 conductores del transporte colectivo fueron asesinados en diversos ataques contra este sector. Así lo expresaron los empresarios aglutinados a Fecuatrans en su informe anual de operaciones. También se refirieron al tema de las extorsiones, en la que aseguraron que han reflejado una reducción de al menos 3 millones de dólares, a comparación de años anteriores. Que debe este erradicarse por completo el tema de las extorsiones, aún así de tanto solicitarle en este caso a los cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional Civil, y que ese ya es un tema de Estado, ha tenido una leve baja, antes pues estábamos a los 18, 19 millones por año, hoy tenemos alrededor de 15, 14 millones por año, según nuestra institución los datos que tenemos. Hemos tenido 13 pérdidas mortales este año, pero en los últimos seis meses lo bueno es que solamente uno, y eso ha mejorado, que es la vida humana de nuestros obreros, trabajadores, empresarios. Frente a esta situación los transportistas aseguraron que ya están trabajando de la mano con el gobierno, para buscar planes estratégicos en cuanto a seguridad. Vamos a entrar el próximo año en un análisis y en un estudio más profundo y de diagnóstico de las franjas de calor, como se le llama en el calor policial a las zonas donde realmente hay un efecto fuerte y presencia del tema de pandillas y el tema de las extorsiones, sí decirles de que ya hay una estructura para que inicie un proceso de valoración y estudio para atacar frontalmente este problema. Hemos tenido varias reuniones sobre este tema, cómo se le va a entrar el 2020 al tema de las extorsiones, ya que es un tema delicado, esto se convirtió en un tema de país, ya no un tema aislado de una empresa, sino que generalizado. También se refirió a la reciente aprobación que han hecho los diputados de la Asamblea Legislativa en prorrogar por seis meses más el pago al subsidio. Tieron el valor de prorrogar esta subvención para mí y para otros empresarios, creo que fue lo más sensato, ya que nosotros solamente somos receptores de estos fondos y pasados a las petroleras porque es una compensación de un servicio que nosotros prestamos cada mes, cargar de propuestas, pero nada, 20 centavos quieren que los buses de San Salvador hagan milagros, modernación, GPR, seguro, daños a terceros y otros puntos más. Yo creo que los pedidos son válidos, lo que no hay son recursos para implementarlos. Para el próximo año han presupuestado para este sector un total de 7 millones de dólares, que serán invertidos en mejorar la infraestructura en sus planteles, patios y talleres, como también en la renovación de algunas unidades. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.